50 años cumpliendo cada día, 50 años con la reconexión, debaten van avanzando juntos. Con el deseo de los trabajadores de poder mejorar su capacidad intelectual y de trabajo. Si tenemos eso, creo que es muy fácil que un país pueda construir una institución que les sirva para capacitar la mano de obra de Matamala y capacitar la mano de obra del resto de San Antonio. La capacitación, como toda actividad, va evolucionando. Se van desarrollando nuevas formas de poder dar la capacitación para que los alumnos retengan mejor los conocimientos para que luego la puedan aplicar a través de esta investigación de nuevas formas de capacitación. Es la forma como una institución va mejorando y evolucionando. Juan Luis siempre lo decía, necesitamos productividad. Y eso es lo que estamos buscando. Y así fue como empezó a formarse el INDECAP. Había una institución pequeña que hacía formación que en medio sostenía el gobierno y en medio sostenían las empresas del Banco de Guadalajara. Aquí está el acuerdo gubernamental que firmaré delante de ustedes que le dará a partir del día de mañana cuando salga publicado en el diario oficial un terreno de casi una manzana en Quetzaltenango donde se construirá un nuevo centro tecnológico para aquella región. 80 millones de quetzales invertirá el INDECAP y llevará un proceso de construcción de un año y tres meses.